Noticia Michoacán, pioneros en la información. Pues aquí agradecer al gobierno del estado nuevamente, ya que hemos por ahí gestionado algunos recursos, algunas obras y que nos han apoyado. Y de la otra, pues en el recurso que nos llega aquí al municipio del Fondo 3, pues también hemos generado algunas obras de impacto. Ahorita estamos pavimentando una calle aquí en la cabecera municipal, estamos rehabilitando algunos espacios educativos, estamos pavimentando una calle en Guandacuca y en algunas otras comunidades estamos trabajando. Cerraremos pues con obra en toda y cada una de ellas. También haremos un programa de vivienda donde se beneficiarán algunas familias con cuartos dormitorios, colados, techos, pisos firmes. Y pues cerraremos el año con todo, amigo. NM Noticias, pioneros en la información.